Ok, dentro de eso usted sigue el otro, todo cargando, por favor, que no quiero que haya este problema. Vamos a hablar un punto ahora de las puertas. Voy a repetir para que todos ustedes que están escuchando este video y vean el video, también se beneficien. Vamos a hablar de las puertas, entrada a los demonios. Cuando digo demonios, también incluyo a las enfermedades. Sinónimo, yo que eso me pongo enfermedades, sinónimo a demonios. Entonces, acá hay siempre son los que hacen eso, ok. Entonces, hay cuatro puertas, por favor, dentro, dentro, arregla. Hay cuatro puertas principales para que entendemos, bueno, una de las puertas principales es los pecados de los antepasados, lo que se llaman maldiciones generacionales. El otro es pecados propios, pecados que usted conscientemente los hizo. Otro es maldiciones enviadas por terceros, que ahí incluyo ya brujerías. Y otro incluyo traumas, accidentes físicos y emocionales. Por eso, usar cuatro puertas grandes que entran los espíritus demoníacos. Vamos a usar ahora primero que el demonio generacional. El demonio generacional, el demonio generacional, los de las maldiciones generacionales. Para el entorno es bíblico. Bueno, las maldiciones generacionales es bíblicamente, las maldiciones generacionales. Son pecados que cometieron los antepasados. Padres, abuelos, atrabuelos, bisabuelos. Incluso, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay un pecado que llega hasta la décima generación. Que son los pecados cuando... Tremendo. Hay un pecado que llega hasta la maldición, llega hasta la décima generación. Que son los llamados hijos, dice la palabra de los hijos, los hijos bastardos. Son los hijos nacidos fuera del matrimonio. Tremendo. Y hay muchos, caemos muchos hoy en eso, en esa maldición. Hasta la décima generación. ¿Qué quiere decir? Que esa maldición le llega a nosotros, a nosotros no llega. Si nosotros no sabe nada. Porque alguien pecó por allá. Esa es una maldición que se convierte en demonios. Para que no llegue a nosotros. Por eso hay gente que sufre de diabetes. Mamá sufre de diabetes. Abuelos de diabetes. Trabuelos de diabetes. O yo aquí van a tomar un control como ese, con violencia, ira. Y yo no sé por qué. Te despegamos con ira, violencia. Y ve la historia. Durante el pasado ves que papá también era igual. Abuelos, era igual. Entonces, se hace una silla. Que la persona ruina. La pata no la rinda. Una ruina total. Papá también la ruina. Ruina total. Abuelos, ruina. Toto ruina. Entonces, hay maldiciones ahí. En Deuteronomio, en eso, habla de la... De Dios dice que si obedeces a mi palabra, si obedeces a mi palabra, te bendeciré. Será prosperado todo lo que tocarás tú. Tu mano será bendecida. Todo prosperado. Mujeres que están embarazadas. Todos tus graneros han prosperado. Todos usen las palabras de Dios que es la bendición cuando obedecemos al Señor. Cuando... Pero también dice esto. Si no obedece mi palabra, si no... Si la desobedece, vendrán sobre ustedes estas maldiciones. Entonces, ahí habla de todas las enfermedades. Habla de escasez. Habla de ruina. Habla de todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Tú no prosperas en nada. De todas las enfermedades. Incurable. Todo eso habla la palabra de Dios. Por el efecto de habernos obedecido al Señor en su palabra. Y en el mismo capítulo también dice que también alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación de esa maldición. Hasta la tercera y cuarta generación va a llegar a esa maldición. O sea que yo... De por acá. Iglesia, esto es real. Esto es algo que es real. Vida real. Yo te voy a mostrar un video. Un video. En que tú me ayudas aquí a conseguir este video aquí. Este video con clave. Un video en donde... De la maldición de generación de nacionales. Si vamos a encontrar el nombre de esos monstruos aquí. Tremendo de maldición de generación de nacionales. Algo está cayendo aquí. Iglesia, esto es más real de lo que nosotros pensamos. Pero gracias a Dios que... Que el Señor nos va a dar victoria. Y estamos aprendiendo muchas cosas aquí. La gloria de Dios. Si, en este video que vamos a mostrar. Se vean... Claramente... Lo que es las maldiciones generacionales. Yo tengo un tema aquí... Todos los temas que estamos aquí para predicar duros que hemos... Años predicando todos los temas que estamos acá. Muchos temas aquí. Escuchen a este, por favor. Escuchen a este, por favor. Para que necesito el técnico aquí. Yo agarro el técnico. ¿Se echó el tecladito a la esquina? ¿Se agarra la esquina? Sí. ¿Para que haga esto? La mano derecha en la esquina abajo. No, pues quiero que saque... Quiero que saque este que está aquí. Me saque este primer enlace. La tecnología, hermano. Vamos ahí. En la próxima se dice, ¿frento qué? Todo el mundo sabe aquí en el nombre de Jesucristo. Déjame hablar aquí un poquito. Al momento que el presidente de la demoniaca es. En el nombre de Jesús, todo el espíritu demoniaco se me habla aquí inmediatamente. No he visto ningún demonio en este cuarto. ¿Cuántos han aquí en el nombre de Jesucristo? Este lo dice por internet, que yo estaba en campaña en Colombia, que esta no estaba en Canadá. Dije, yo fui invitado. No por ella, por su generación. Por parte de papá abajo, mamá. Toda la familia. Toda, toda la familia. ¿Cuántas generaciones tratas tú, alguien que está prohibiendo? Estuvo lo que querían. Estuve en sus papás. Estuve en sus abuelos. Estuve en sus bisabuelos. Estuve en sus tardarabuelos. Ella fue la que se tornó y decidió que conmigo no. ¿Ustedes ya saben dónde estaban ellas? ¿Dónde estaban? Desde los antepasados, ¿eh? Esta mujer estaba en su momento en Canadá. Estaba en Colombia. Estaba allá en una campaña en Colombia. Estaba en el atendido pléjano. Estaba un mal, un mal. Este es que era un demonio de brujería. Estuve por allá. Estaba en su familia en ese tiempo. Para los que no han visto videos así de liberación. ¿Quién no ha visto nunca videos así hablando de monos? Bande el brazo. Espera que lo vea. O sea, nunca. ¿Que nunca hayan visto videos de liberación así hablando de monos? Aquí, va a aplicar. ¿Usted nunca, nunca? ¿Qué más? ¿Usted nunca? ¿Usted nunca ha visto desde mi vida? Yo no se visto en el entanto. Ok. Entonces, ¿precuál es que esto es bíblico? En el subristo, ¿no entiendes? No, 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 no. Lo que tú acabas de decir, lo puedes sustentar, yo te lo dejo más sumo, ¿verdad? Sí. ¿Qué daño a usted? ¿Está muerta haciendo un instrumento? ¿Cómo está el padrastro? El padrastro de ella. El padrastro de ella me entregó el estómago de ella. ¿Cómo lo dio? Ella no podía decir nada.